Música Tranquilo, compás, no te llamé Mi amor te confesé sin ver que más Que habrá tu interés, a qué mal Por eso hay mi canción, ahora en su mismo jopar Pero no fue un bien, esa jamal Era mi corazón, su baile Fue como un loco, borrar de palenas Con giros y vueltas a todo el mar Y los cobreros, mirando dulce mareos Con mi pecho de lleno, los dos corazones Atiendo a la paz, fin de paz y mi sereno Tu frío mirar ¿Quién me diría que toda la historia De la vida, que el tinto asesino O era en efímeras, toda que arroche moría Lo que ilusión Yo soy tu mano y mi mano, mi brazo Grimiendo tu talla liviana Y en tanto me acepto, muriendo del miedo Girar de los dedos Y en tanto me acepto, muriendo del miedo Y en tanto me acepto, muriendo del miedo ¡Y en tanto me acepto, muriendo del miedo! Y en tanto me acepto, muriendo del miedo Y en tanto me acepto, muriendo del miedo Con dos, mi pecho, tu lleno, los dos corazones, los tiempos, la paz Eje vacío y cerebro, frío, mirá ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que en tiempo se siga? Oiga, elegirme la coda, carván, se ponía, mira tu ilusión Cajo tu mano en mi mano, mi brazo primiéndolo, traje liviano Y en tanto me acento muriéndolo al largo, mirarte el vacío Cajo tu mano en mi mano, mi brazo primiéndolo, traje liviano Y en tanto me acento muriéndolo al largo, mirarte el vacío Girarte el vacío